Ya conozco tu secreto. Y no me importa porque tú y yo somos iguales. ¿Dónde demonios la...? Te recomiendo que no te muevas de donde estás. La mujer de la que tú te enamoraste ya no existe. ¡Olvídate de ella! Si eres inteligente, pues, quédate conmigo. ¿Te imaginas todo lo que podemos conseguir juntos? ¿Tú y yo? Me mataste. Fuiste capaz de matarla.